Bienvenidos a un nuevo tema el día de hoy el tema de hoy va a ser present perfect pero lo vamos a ver hoy interrogative o sea en su forma de pregunta entonces para la pregunta en afirmativo vamos a usar el verbo tener has or have subject plus participle predicate o sea el resto de la pregunta y muy importante el signo si no hay signo entonces no importa que coloques todo eso no se considera una pregunta el signo de interrogación al final es sumamente importante entonces tenemos el verbo tener el sujeto past participle predicate o ser resto de la pregunta y el signo ahora past participle past participle recordemos que lo encuentra en la hoja que su docente o su institución les hayan entregado donde hablan base form la base del verbo sus pasados past participle ok está listo que las tienen que dar su instituto su docente para los que llevan mis clases entonces ya saben de cuál la hoja de la que estamos hablando ahora también podemos hacer la misma pregunta pero iniciando la negativa o sea negativa o the present perfect interrogative entonces negativa empieza el verbo tener has have plus not plus subject past participle plus predicate and the interrogative sign ok entonces el verbo de tener más negativo de tener más negativo que si lo quieren hacer abreviado ahí está have or hasn't el sujeto past participle el resto de la pregunta más el signo de interrogación recordemos que el verbo de tener tiene que ir con el sujeto por eso es que pongo has por has porque tiene que ir correspondiente al sujeto de igual acá el have or has obviamente tiene que ir correspondiente al sujeto muy bien muy bien ahora vamos a pasar a los ejemplos recordemos que vamos a utilizar la fórmula has o sea el verbo de tener sujeto el pasado participo el resto de la pregunta y el signo entonces como tenemos que usar pasado participo vamos a usar estas partes base form si by tell past participo sin by told ok entonces vamos con sin y told primero vamos a ver la primera pregunta usted ha visto gone with the wind ok entonces vamos a ir acá el a el a va a ir de primero ok entonces si usted es you vamos a usarlo con have entonces have you seen gone with the when ok entonces nos quedo usted ha visto gone with the wind have you seen gone with the wind ok entonces es muy importante que estos dos nos que van a cambiar de lugar por la versión interrogativa ahora vamos a ir con esta te he dicho esto antes entonces aquí es muy importante porque aquí se te he dicho en español ya se sobreentiende que sería yo a usted pero aquí en ningún momento dice usted o sea te he dicho a usted o te he dicho a ti vea que en ningún momento está eso sí hay que ponerlo en inglés entonces nos quedaría vea que en ese sentido vea que en este sentido donde cambia el español de inglés El español se sobreentiende que la otra persona sería usted o a ti, por como está aquí escrito, el te he dicho, ya se sobreentiende, en inglés no, porque aquí nada de esto está conjugado para que se sobreentienda a quién está hablando. Entonces, es muy importante agregar a la persona, entonces, have I told you this before? Te he dicho esto antes, have I told you this before? Muy bien, ahora vamos a pasar al último ejemplo, entonces, nos dice, ellos han comprado los materiales, entonces, el pasado participio de buy is bought, ¿ok? Entonces, nos queda, vamos, y este va de primero, have, they. They bought the materials, ellos han comprado los materiales, have they bought the materials? Muy bien, ahora es el momento de la práctica, utilizando los mismos verbos en pasado participio, hagamos tres preguntas, entonces, tenemos estas tres, las vas a utilizar con los mismos pasados participio, entonces, veamos la primera. Ella ha comprado el vestido blanco, la segunda, él ha visto al perro, la tercera, le he dicho el precio, entonces, con estas tres, que ahora de español, transformalas al inglés. Muy bien, ahora es el momento de las respuestas, entonces, tenemos, ella ha comprado el vestido blanco, nos vamos juntos y hacemos. Has, she, but, the, recordemos que los adjetivos van adelante. Has, she, but, the, recordemos que los adjetivos van adelante. Has, she, but, the, recordemos que los adjetivos van adelante. Él ha visto el perro, has he, but, the, recordemos que los adjetivos van adelante. Have I told you the price? Le he dicho el precio. Have I told you the price? Si te gustó este video dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También he de entrada www.cradacosta.com para adquirir práctica de este y otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.